¡Música! Celebramos el ascenso del Atlético Palma del Río a la División de Honor. Finalmente, en el partido disputado la pasada semana, el Atlético Palma del Río ha conseguido su ansiado ascenso a la División de Honor. Nos han hecho sufrir los palmeños y no lo tenían fácil ante el favorito, ante un equipo como ha sido el de Almodóvar. Un partido final que fue de mucha emoción y donde unas 600 personas esperaban la victoria en la grada amarilla. Durante el primer periodo, los verdes del Almodóvar presionaron mucho al Atlético y dominaron en el partido. Llegaron hasta en tres ocasiones a la línea de meta, pero los fallos y la falta de puntería mantuvieron el 0-0 en el marcador hasta llegar al descanso. En los segundos 45 minutos, la entrada de Coque lo cambió todo, ya que fue el artífice del primer gol de la victoria. Con esta diferencia en el marcador, el Almodóvar quiso remontar, pero los palmeños tenían muchas ganas y mucha fuerza para ganar. Mantuvieron ese 1-0 hasta el tiempo de descuento, donde realizaron una gran jugada y donde Francano otorgaba el segundo tanto a los palmeños. Un partido para recordar y para analizar. Y para recordar y analizar todo ello, tenemos aquí hoy a sus protagonistas. Muy buenas tardes al presidente, Pedro Pablo González. Muy buenas tardes. Buenas tardes también al entrenador, a Eri Fernández. Muy buenas. Buenas. Y también a Alfonso Cuenca, preparador físico del club. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y por contar con Canal Palma del Río. Felicidades ante todo, ante ascenso a la División Honor. ¿Cómo visteis? ¿Cómo has sido? Porque has sido sufrida, pero habéis estado ahí. ¿Conseguisteis finalmente ese ascenso? Bueno, si quieres, lo comento yo. Bueno, muchas gracias. Y yo lo vi muy bien. Lo que pasa es lo que siempre hablamos. Bueno, yo creo que al final, el cuerpo técnico de los chavales, pues hicieron un bloque bastante bueno. En mi equipo que tenía garantías de poder pelear por el ascenso, conseguimos pelearlo, ¿no? Ya saben que no hay nada fácil. De hecho, los que vieron el partido, uff. El primer tiempo fue muy complicado, pues no fuimos capaces y el segundo día, de eso te pueden hablar yo un poco mejor. Yo lo vi muy nervioso en la grasa, la verdad. Estaba allá en parco, me pude estar quieto. Además, yo no he hecho mucho placer en el parco, creo que la primera vez que me siento un poco más arriba para dejarme con la salida al lado. Y bueno, lo vimos nervioso, pero bueno, al final, gracias a Dios, un buen reto. Edu, ¿cómo viste a la bandilla? ¿A lo largo de la temporada pensasteis en algún momento que ibas a conseguir esta campaña? Pues yo te voy a decir lo mismo que le digo a todo el mundo. Fue un no, pero un sí. De primera, quisimos buscar otra cosa, consolidarnos porque era el equipo nuevo totalmente, o prácticamente nuevo, cuerpo técnico nuevo. Y era, no, no, pero nos metíamos arriba en la cabeza, nos metíamos arriba en la cabeza entre los primeros. Y al final, pues, cuando lo hemos visto ahí segundo clasificado y adoptando por el título, pues ya fuimos a por todas y se ha logrado el ascenso. ¿Cómo evalúas la evolución a lo largo de toda la temporada? Pues yo, si hay que ponerle alguna nota, yo le pongo notable y sobresaliente, seguro. Porque, ya digo, la actitud de los chavales ha sido impecable y el día tras día, el trabajo que he visto y su evolución y sus ganas de competir y las ganas de querer ascender, ha sido inmejorable, vamos. Alfonso, me imagino que detrás, en el cuerpo técnico, son muchos los pensamientos que se comparten. ¿Qué os decían los jugadores? Yo lo que siempre digo, sobre todo al cuerpo técnico, es que no seamos los fortunados que haremos de estar 23 jugadores en una plantilla en un fútbol amateur, donde la gente trabaja, tiene familia, y que no faltara ninguno. Y que toda la tarea hubiese una intensidad, como si estuviésemos en un fútbol más profesional. Y cuando yo entraba al virtual, los veía con ganas de entrenar, los veía con ese toque de cachondeo antes de entrenar, pero una vez que pasábamos a entrenar, cada uno tenía un competidor de su puesto y se tenía que dar el alma para entrenar si quería entrar. Y luego, dejar cinco jugadores en una final fuera y que ninguno se queje, que animen a sus compañeros, que lloren y el otro le den un abrazo. Son momentos que he estado con otro equipo y yo creo que esa ha sido la clave. O sea, una familia, desde en agosto había jugadores que se han ido, a otras han vuelto, y a otras han sido también claves fichas que hemos tenido que hacer. Pero el bloque al final es una familia y yo creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Es bonito, ¿no? Eso de sentirse como una familia. Y Alfonso, me imagino que es un reto ahora de cara a la nueva temporada, el situaros donde os estáis situando, ¿no? Yo solo lo diré en ese andarvista, en el coche, que tanto para los jugadores, que siempre se habla de los jugadores, pero también para el cuerpo técnico, es un escaparate jugado por la parte occidente de Andalusia. Lo que la verdad es que ahora hemos subido un poquito más, el enfrentarte a la provincia de Sevilla, que siempre suele tener jugadores con mucha experiencia, algo más de edad, pero que es algo antesera o en segunda, incluso. Y la parte de Cádiz, que es donde yo he estudiado y me he estado en muchos años bonitos, es un reto, pero queremos afrontarlo con la mayor profesionalidad posible. Nosotros no queremos subir en enero que no he hecho el precio, nosotros queremos ahí asentarnos en la categoría de Itaquerra, porque crearemos que al ser una plantilla un poquito más competente de la que tenemos, trayendo refuerzos con experiencia, es una categoría más que si trabaja con un profesional, podemos conseguir grandes logros. ¿Cómo habéis celebrado el ascenso? Pues por todo lo alto, que te voy a decir, por todo lo alto. Después de la consecución de la final tuvimos nuestra parada y todo el grupo intentábamos celebrar de la misma manera, pero se sabe que al día siguiente había mucha gente que trabajaba y la hemos dejado un poquito apartada, porque también tenemos un compañero que está afuera, que es Jorge, que es de aquí del pueblo, y estamos esperando a que llegue para celebrarlo ya todo el mundo. O sea, que habrá celebración en breve. Sí, sí, algo más liviana, pero sí, sí, todos juntos. Bueno, comentábamos los retos del cuerpo técnico, los retos del equipo para la presidencia, para la parte económica, la parte de... Ahora se presenta una nueva logística en esta nueva división de honor. ¿Cómo lo estáis preparando? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde la presidencia? Pues ahora mismo estamos recién empezando, porque realmente fíjate que el domingo lo sentimos, ya hemos tenido muchas conversaciones, estamos primero lo más importante, que es que ellos puedan seguir sin ningún tipo de problema, que al principio no deja de problema, y después ya de hecho estamos trabajando y intentamos montar el mejor equipo posible. ¿Qué es lo que pasa? El otro día tuvimos la presentación de los convenios de turismo, que estuvimos allí firmando en varios clubes de la localidad, y yo ya se los ponía a la gente del consistorio, a los políticos. Al final el fútbol en Palma del Río va a ser lo que ellos quieran que sea. O sea, pero eso lo digo en mayúsculas. O sea, yo ya he explicado en Radio Palma, me llamaban Radio Córdoba, de Canal Azul Córdoba, y ya he explicado en muchos sitios que mi ilusión cuando entré en el club hace 6, 7 años, era poder tratar de hacer un equipo competitivo para llegar, o para llegar o para estar lo más cerca de la tercera división. Esa es mi ilusión. Yo tampoco pensaba que fuese a ser capaz de, como esta temporada, asumir el juvenil a Liga Nacional y el senior, tener un gran división o no, porque se tienen que dar muchas cosas, que funcionen los entrenadores, que funcionen los fichajes, que haya un poquito de dinero. La realidad es que desde que nos hicimos cargo del club en 2015, 2016, que estábamos en unos presupuestos de unos 50.000 euros, hemos ido profesionalizando un poco el tema, y el año que viene, si queremos competir en Liga Nacional, y en división no dignamente, tenemos que llegar cerca de 120.000 euros. Y claro, como ustedes comprenderéis, en un pueblo esto es casi inviable. ¿Qué necesitamos? Necesitamos eso, que el Ayuntamiento de Palma quiera de verdad que el fútbol en Palma se consolide definitivamente como en los años 80. De hecho, va a depender en gran medida. Nosotros vamos a ser el equipo más competitivo, los entrenadores y los jugadores que pichemos, van a ser lo máximo posible. Pero evidentemente vamos a estar en una categoría, tanto en el serio como en el juvenil, que necesitamos todo el apoyo del mundo. O sea, necesitamos poder presentar un presupuesto, poder verlo tranquilamente, y que nos digan, oye, pues mira, lo normal en este caso es esto, es esto, es esto, y igual que otros jugadores tienen esto, ustedes tienen esto, otro. Y de verdad, porque yo creo que es el momento. O sea, si no lo hacemos ahora, que hemos tenido una buena promoción de jugadores de cantera, que nos han subido el cadete, esa misma promoción nos ha subido el juvenil, y ahora cuando miras para la cantera, ves que a lo mejor viene un poquito más floja la cosa infantil para abajo, aunque en Prevejamines, por ejemplo, vamos también muy bien. Vale, pero eso llegará en muchos años. Bueno, hemos juntado, en el equipo CERN, ellos lo saben, a chavales muy jóvenes, algunos de Eze, algunos de Córdoba, hay una base más o menos del pueblo, todos muy jóvenes, y viene una terna de juveniles, que el otro día, si leíais en el Facebook a Rafael León, que escribió el libro del Palma del Fútbol, hablaba de que en el año 80 y 84 se estuvo a punto de ascender a la Liga Nacional de juveniles, y que luego, los dos años siguientes, esos juveniles, con algunos jugadores que llegaron de fuera, que ya volvían, como podían volver a estar en otro equipo, se logró jugar en tercera. O sea, pues estamos prácticamente repitiendo, no se sabe nunca cómo va a salir, pero estamos repitiendo más o menos el mismo tema. Pero claro, necesitamos la ayuda y la necesitamos de verdad. Bueno, pues esperemos que esa ayuda llegue, también por parte de empresas privadas, que siempre apuestan por club. Sí, te he hablado de Ayuntamiento y eso, porque la verdad, que nosotros con las empresas, sí que notamos que se están volcando bastante. Ojo, igual que el Ayuntamiento y la Diputación también ayuden y eso. Lo que pasa es que este año es, digamos, más complicado. Claro, es algo más. No es la ayuda que es muy buena toda la temporada, es que necesitamos consolidarnos entre los mejores equipos de la parte occidental de Andalucía. Claro, necesitamos, pues claro, necesitamos más, bastante más, claro. Bueno, esperemos que lo consigáis. Nos quedamos con el buen sabor de boca de este ascenso de este último partido ante el Almodóvar. El Almodóvar, partida favorito para esa final. ¿Cómo lo viviste tú? Pues la verdad que, como has dicho, partida como favorito porque no hay que quitarle que ha sido el mejor de la temporada. Ha logrado 80 puntos, creo, en la clasificación. El equipo me ha goleado. Máximo goleador de la categoría. Sus dos jugadores, Alfonso, tanto Alfonso como Miguel Ángel, creo que han sido los máximos goleadores de la competición. Llevaban 16 victorias consecutivas. Creo que no se han quedado a hacer ningún partido de la temporada y todo ello lo rompimos nosotros en la final. Yo, hombre, para alabar creo que hicimos una gran final. Yo creo que hicimos una gran final y es para alabarla, vamos, para alabarla. Bueno, pues, presidente, Pedro Pablo, Edu, Alfonso, muchísimas gracias por venir a Canal Palma del Río a contarnos un poquito más. Muchísima suerte en esta nueva etapa. Estaremos ahí, como siempre, apoyando al Atlético Palma del Río en todas sus categorías y observando de cerca para ver estas hazañas y para ver qué es lo que nos depara de cara a la temporada que viene. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.